Un video grabado por un hincha colombiano en el que instaba a una aficionada japonesa que no habla español a repetir frases denigrantes tras el partido que enfrentó a los dos países en el mundial de Rusia 2018 generó un fuerte rechazo en la nación sudamericana. Este video contiene lenguaje obsceno que podría ser ofensivo para algunas personas. Desde 2018 en el video, el aficionado que no ha sido identificado aparece con gafas de sol acompañado de dos mujeres a las que insta a repetir vulgaridades y repetir que son prostitutas, lo que hizo que la pequeña grabación se hiciese viral. Acabo de ver el video del colombiano haciendo repetir groserías a una mujer asiática, no sentía tanta vergüenza de ser colombiana desde... Antier, la flaca, arroba posa morena, 19 de junio de 2018 tras las críticas generadas, la propia cancillería irrumpió en el debate generado en Twitter para invitar a los colombianos que portan la camiseta tricolor y que representan a miles de colombianos en el mundial de Rusia a fomentar el respeto y el buen trato, Rechazamos, rechazamos los malos comportamientos, no representan nuestra cultura, escribió la cancillería en Twitter. Comportamiento de hinchas que hacen repetir mensajes groseros en español a dos mujeres japonesas no solo degrada a la mujer, insulta a otras culturas, nuestro idioma y a nuestro país. Inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas cancillería Colombia, arroba cancillería col, 19 de junio de 2018 en este sentido, agregaron que el comportamiento del hincha, no solo degrada a la mujer, sino que también, insulta a otras culturas, al idioma español y a Colombia, inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas, subrayan. Algunos usuarios llegaron a pedir a la cancillería que repatrien al ciudadano, mientras que otros mostraron su bochorno por el hecho de que sea un colombiano con la camiseta de su selección el que haya protagonizado la escena. Señores, considero que no es suficiente con exponer a ese rufián en las redes sociales, debe existir alguna ley que permita imponer una sanción ejemplar. Los pronunciamientos son como paños de agua tibia en un cáncer. Los invito a sancionar contundentemente a ese espécimen, Felipe Ospina, arroba Ospina Felipe 1 1 1 1, 19 de junio de 2018. Otro vídeo que se hizo inmediatamente viral es el de tres aficionados que beben licor que habían escondido en unos prismáticos mientras se jactan de haber burlado la seguridad rusa entre las risas de otros hinchas. Muchos usuarios en Twitter criticaron esa actitud como el general retirado Rafael Colón, quien dijo que esos colombianos no representan a todo el país porque, se inclinan por la burla, satirizar, imponer su malicia, indisciplina, hacen trampa y confunde el respeto con la huachafita, algarabía. En esta nota, Mundial de Rusia hincha a colombiano insultando japonesas Colombia vs Japón.